En las jornales digitales, DJ Martínez Tarde o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días, sin Garciano se noble Tarde o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días, sin Garciano se noble Tarde o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano, hay alguna razón Tarde o temprano, hay alguna razón